Número 1, número 2 Ah, casi iguales, el 1 es un poquito mejor Muchachada, mi nombre es Ken, sean bienvenidos a un nuevísimo video El día de hoy vamos a hablar del PlayStation 5, pero ¿Para qué o qué? Cosas curiosas, porque, a ver, importantísima información que necesitas saber si es que quieres comprar Porque puede que no todos los juegos vengan a 4K y 60 frames por segundo Me parece una reverenda mamada Vamos a hablar de eso, Microsoft finalmente ha lanzado la nueva capa del Game Pass Que reemplaza Game Pass de consola, ahora se llama Standard y no es tan buena, la verdad ¿Qué? ¿Esos inútiles no pueden ir con un problema pequeño? Se ve terrible, honestamente, entonces, bueno, entre uno y otro Vamos a hablar de esto, muchas noticias más, agárrense porque sin más preámbulo Anda, dilo, hazlo Empecemos Muy bien, comencemos hablando del PlayStation 5 Pro Y con esto creo que se valida lo que dije en el video previamente Que había hecho porque yo ahí comentaba A ver, antes de decir vale la pena o no comprar O para quién vale dirigir esta cosa Quiero esperar un poco de tiempo para tener más información Porque con lo que se dijo de entrada No era suficiente y con esto me valido nuevamente ¿Por qué? No sirve para nada Mediante The Birch Tom Warren nos confirma algo bastante curioso del PlayStation 5 Pro Nos dice, Sony quiere que los juegos mejorados para el PlayStation 5 Pro vayan a 60 frames por segundo Pero están dispuestos a contentarse con menos Entonces, ¿a qué se refiere? El nuevo PlayStation 5 va a tener juegos que van a estar mejorados Para aprovechar el aumento de hardware, de especificaciones que tiene este rediseño Sin embargo, la cuestión es esta No todos los juegos van a ir a 4K a 60 frames por segundo Como se esperaría Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído Sony durante su presentación habló de esta nueva tecnología Que le llaman el PlayStation Spectral Super Resolution PSSR Por eso la gente estaba bromeando con la URSS O la Unión Soviética Pero la cuestión es Entonces, esta nueva tecnología permite que el PlayStation 5 Con EA y un montón de cosas más Rescale la resolución a 4K Con un framerate de 60 frames Y Ray Tracing El trazado de rayos Sin embargo, a pesar de que algunos juegos van a ser mejorados Para PlayStation 5 No significa que necesariamente van a ir siempre a 60 frames Habrá algunos juegos que todavía mantengan 30 frames por segundo De acuerdo a lo que ha confirmado este medio Aparte de eso, dice Habrá juegos que sean mejorados Pero significa que su resolución pasó de ser 1080p a 1440p Yo no lo entiendo Entonces, claro, es un salto en resolución importante Pero igual va a seguir manteniendo 30 frames por segundo Y pues lo mismo Si un juego estaba corriendo a 1280p y luego salta a 2160p Eso también se consideraría como un juego mejorado para PlayStation 5 Pro Pero no necesariamente Sony va a requerir que todos los juegos vayan a 60 frames Especialmente los nuevos Especialmente los juegos hechos para PlayStation 5 Aquellos juegos que tengan demasiada exigencia Entonces es muy probable que esos no vayan así De todas formas, recordar que viejos juegos Especialmente juegos retrocompatibles Sony está trabajando en parches Que van a aprovechar la tecnología del PlayStation 5 Pro Va a ser un parche que va a potenciar La resolución y los frames en los que corren esos juegos Entonces Ok, eso es ¿Con esto vale la pena comprar? No, no, no Claro que no Sigo trabajando en mi video Sigo esperando que información salga Pero creo que la cuestión se hace complicada Para argumentar a favor del PlayStation 5 Pro Creo que al final del día será un dispositivo Hecho para un pequeño grupo de fans Muy Digamos Quisquillosos Que O bueno, digamos que quieren siempre lo mejor de lo mejor Y Están dispuestos a gastar la cantidad de dinero Tú dices Bueno, para ese tipo de fans está bien Sí, por supuesto Pero no creo que la gran mayoría de usuarios Tengan que invertir en esto Esa es la gran cuestión Creo que Es un dispositivo Está bonito Muy parecido al PlayStation 4 Pro Si tienes el dinero Y eres súper así fan Y quieres lo mejor de lo mejor en consola Pues anda Justo el hombre que quería ver Sin embargo Muy probablemente Si te quedas con un Play 5 base O te compras el Play 5 base de entrada No pasa nada Porque Inclusive se ha estado haciendo Comparaciones de precios del Play 5 Pro Y el Play 5 Pro Más el lector de discos Más el El stand vertical Es una inversión Mucho más cara que comprarte un Switch OLED Con un montón de juegos Y una suscripción de año Al final del día El bolsillo Manda El bolsillo manda al final del día No creo que va a ser por un gran número de usuarios El Play 5 Pro La verdad Creo que va a ser Igual que fue el PlayStation 4 Pro La gente estaba hablando de ¿Cuál fue el porcentaje Del total de ventas Que tuvo el Play 4? ¿Cuántos usuarios fueron del Pro? Algo así como el 13-14% Tiene sentido Yo creo que el PlayStation 5 Pro Va a ir por ahí mismo Para un número Bastante reducido de usuarios ¡Ah! Debieron pensar antes de nacer en la miseria Pero bueno Aparte de eso del Play 5 Pro También se ha mostrado O bueno Se ha revelado Algo que me pareció interesante En teoría Y es que muchos medios Están haciendo titulares A favor del Play 5 Pro Por ejemplo Este de Video Game Chronicle El precio Pues es carísimo Del Play 5 Pro Pero Aquí te explico Por qué igual se va a agotar ¡Joff Kingley! Hizo una comparación Con precios Ajustados a la inflación De las consolas PlayStation Desde el 1 Hasta el Pro Diciendo Bueno No está tan caro O sea mira Si comparamos Lo que costaba El Play 1 El Play 2 El Play 3 No Obviamente Con la inflación ajustada Pues no está tan caro Solo está abajo Del Play 3 Pero Inmediatamente La comunidad Los comentarios De la comunidad Le hicieron Pues una aclaración Diciendo Ok pero ojo El Play 5 Pro No viene con lector de disco Como todas estas consolas Y pues si le añades Y si le añades el precio Del lector de consolas Es igual que el Play Station 3 Que manifestación tan clara De inteligencia Que te digo Que bárbaro eres En el 2006 Esa que costaba 600 dólares Entonces Uff Como que Ok Si está carito La verdad Porque el Play Station 3 En su momento Se estrelló justamente Por ese precio Demasiado inflado En su momento Al menos se estrelló De entrada Pero también hay medios Que dicen Ah por cierto La culpa del precio Del Play 5 Pro Es Microsoft No hay competencia ¿Qué hice? Y algunos fans de Xbox Estaban diciendo Pero ve ve Hasta ahí nos echan la culpa Ok Si no Está mal echar la culpa Pero lo cierto Es que la competencia Siempre es buena Y Seamos sinceros Ahorita ya no hay Mucha competencia La verdad Microsoft no está Ya en el mercado De Queremos derribar a Sony Y ganar la generación No ya no están ahí Están en el mercado De Ah saco mis consolitas Para quien quiera Game Pass En casa Y ya está Entonces Si puede ser la verdad Peligroso Malo Porque Nintendo También compita En su propio mundo Entonces Si puede ser malo La verdad Que no haya competencia Acá Siempre Playstation Cuando fue empujado Contra la pared Por Nintendo Por Microsoft Por lo que sea Sacó lo mejor de sí mismo Empezó a comprar Por ejemplo Cuando Microsoft Le quitó exclusividades Compró estudios Cuando Microsoft Sacó servicios Boom Sony también sacó Sus propios servicios ¿Por qué me estás copiando El estilo perra? ¿Qué? Ya veremos En todo caso Por ahora solo es un rediseño Da igual Pero si hay un precedente Que muchos medios Y yo me sumo ahí Han estado comentando Espero esto No signifique O no sea el adelanto De lo que van a costar Las consolas La siguiente generación ¿Kashi? Prepara el bolsillo bro Prepara ese bolsillo Pero bueno Por otro lado En otras noticias Konami ha hablado De las dificultades O bueno Lo que van a hacer Para hacer el volumen 2 De Metal Gear Solid Hasta ahora no se han anunciado Que juegos van a incluir Este solo es un fan made Esto es lo que yo quisiera Por ejemplo ¿No? Metal Gear Solid 4 Peace Walker 5 Y Konami ha estado diciendo Bueno Es que chuta El 5 y obviamente el 4 Son juegos pesadísimos Porque tienen un montón De cinemáticas Especialmente el 4 ¿Cómo hacemos Para meter todo eso En un solo disco? Ok Vamos a ver Cómo lo resuelven Va a estar muy interesante Steam Ha revelado ya Sus grupos familiares Esto me parece Lo más genial Porque ahora Hasta 5 personas Podrán compartir Sus juegos Entonces Eso es fantástico Obviamente si Más de una persona Quiere jugar el mismo juego Se necesitan Dos copias ¿No? Que al menos haya dos cuentas Con una copia De ese juego comprado Caso contrario Solo una cuenta a la vez Podrá jugar Pero El rato que compartas Tus juegos En estos grupos familiares Las otras personas Así no sean El dueño original Podrán desbloquear Pues los logros Podrán tener Sus propias partidas Está fantástico Muy bonito Habrá control parental Para que obviamente Aquellos padres Sean alertados Con los jueguitos Pues que no son para Menores Sean jugados Por los hijos Entonces está fantástico Me ha agradado bastante Esto Ya está disponible Así que pues muchachos Armen esos grupos familiares Con amigos Es que Yo no tengo amigos En los días previos Había un poco de especulación Sobre si el GTA 6 Iba a retrasar Al 2026 Recientemente Jason Schreier De Bloomberg Salió a decir No De lo que yo he oído El juego todavía va a salir En otoño de 2025 Entonces Tranquilos Con eso Por cierto Este es el catálogo De juegos De Playstation Plus Extra Y deluxe Que están saliendo Para el mes De septiembre Pero bueno De entrada Yo decía Está medio normalito La verdad Chernobylite Ok Night in the Woods Ok Underwaves Pero este es curioso Porque es un lanzamiento Día 1 De Plucky Squire De entrada No sabía mucho del mismo Pero al ver gameplays Al ver trailers del mismo Digo Está simpaticón Este jueguito Entonces Ok Capaz lo mejorcito Que está llegando Este mes A Playstation Plus Pero si quieren ver La lista completa Pues la tienen acá Under the Waves Night in the Woods Genovilite Wild Card Football Space Engineers Road 96 Ben 10 Ok Y vacancísimo Far Cry 5 Que regresa Al Playstation Plus Pistol Whip Y agentes Agentes secretos Clank El juego de PSP Buenísimo Sky Gunner Mr. Mosquito Esto está chévere Bastante normal No me impresiona No me impresiona Y finalmente Hablemos de Game Pass Standard Porque Esto es Llama mucho la atención Lo que pasó Entonces recordarán Hace unos meses Microsoft había anunciado Que el Game Pass de consola Ya no iba a estar disponible Para más gente El Game Pass de consola Iba a ser reemplazado Por una nueva capa Que se iba a llamar Game Pass Standard El cual costaba 15 dólares mensuales Iba a incluir ya Juego en línea Un catálogo de juegos Pero no Títulos día uno Ya salió el servicio Ya salió el servicio Y ha llamado un poquito La atención Porque carece Más de 100 juegos Que están en Game Pass Son ciento y pico juegos Esto está bastante curioso O sea Esta es la comparación Que ven Ok Ya se sabía Vario de esto De que no se sabe Cuando van a llegar Esta comparación Hecha por Hataka No se sabe Cuando van a llegar Los juegos día uno Pero llama la atención Que el momento de salir Títulos que ya están En Game Pass No están disponibles En este estándar Starfield Diablo 4 Hellblade 2 Age of Mythology Call of Duty Modern Warfare 3 Entre otros O sea Muchísimos Son 137 juegos Menos Entonces Si de por sí Estándar Ya se veía Como una capa Muy cara Que tenía poco atractiva En comparación De las otras capas Ahora Creo que queda más que evidente Que Microsoft está diciendo Suscríbete A Ultimate Haz el gasto Y anda a Ultimate Porque esta capa Realmente Chuta Es para lo que cuesta Y para la diferencia Que hay con Ultimate Pues ya haces De una vez del gasto A Ultimate Y ten lo mejor De lo mejor Porque acá realmente Estás pagando mucho Por muy poco a cambio Entonces Bueno Totalmente Llama la atención Esto Entiendo que Microsoft Está necesitado por Especialmente desde arriba Están con la mirada Hacia abajo Diciendo Dinero Dinero Tenemos que recuperar Lo que invertimos Pero estas movidas No se ven bien No se ven tan Tan bien La verdad Bueno Todavía Ultimate Sigue siendo un gran servicio Para lo que ofrece Entonces Solo están Obligando a la gente A suscribirse allá En fin ¿Qué opinan ustedes Al respecto de eso? Déjenme saber en los comentarios No se olviden de suscribir Activen esa campanita Comenten ahí abajo Sobre el PS5 Pro Game Pass Metal Gear Solid Etcétera Etcétera Y pues bueno Nos vemos conmigo En el Siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!